qué onda plebada qué rollo ahora les voy a compartir una receta de las muy mencionadas almohaditas que preparo exclusivamente para mis hijos y para mi papá que a mi papá lo particular es el que le gusta muchísimo así es que ahorita me estoy preparando para llevarla para allá con él para prepararselas y les voy a compartir la receta para que se la hagan a sus papás a sus hijos para ustedes cuando están crudos con una caguamona hierro no hay como una almohadita por la cruda la receta yo estoy haciendo con puro chile morrón coliflor apio tomate chile morrón de dos colores y cebolla blanca y también lleva apio vamos a poner dos guaritas de apio aproximadamente alcanza como para 12 o 13 personas más o menos como para dos o tres almohaditas algunos repiten y se comen de a dos pero bueno ahora bueno raza aquí tenemos este es un filete de robalo este es filete de pargo muy buenos filetones conseguirte el mercado lo maya para saber más que chulada aquí tenemos camarón ya está desvenado ya está limpio y aquí está las venas tomate brócoli coliflor un mazo de espinacas chile morrón verde naranja y amarillo esos son los ingredientes y nos falta la cebollita blanca aquí está la cebolla esos son los ingredientes de raza ahora pues bueno pues hay que picar el filete en cuadritos no muy pequeños para que para que se ascienda después de la cocción ahí toda la verdura va picada grande nada no va pequeño nada este filete trae espinazo hay que buscarle donde se siente el espinazo y hay que contárselo porque las espinas están canijas y este va para el gato un cubito como de dos centímetros chaval para que para que no se sientan muy muy pequeños los trozos de los trozos de pescado perdón bueno mi forma personal de sacar la vela cabrón es así le doy de atrás hacia delante de adelante hacia atrás y le quito la venita otra vez repito de adelante hacia la colita y ahí está la venita y ahora tengo la tabla de rápido yo deje estos cuatro para decirles como algunos no traen nada como que los sacaban en ayunas ahí está bueno ahora si el caberón va picado también en pedazos grandes yo lo personal lo hago un montón y ya como me quede lo voy troceando bueno pimientito no uso recién molidas porque el viejo no le gusta muy condimentado a los platillos así que le tengo que disfrazar ahora que esté más molido o no sal no es suficiente porque cuando metemos la verdura ya se reparte la sal bien listo ahora si vámonos con las verduras coliflor brócoli hay un pedazo muy grande lo voy a picar un poco más por allá acá se va por el chile por allá acá se va por el chile no creen que que no lo lave no? en una época luego andan de cien si no lavan ni las verduras no señor ya está limpiecita ah 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 si no chile en chile de todos los colores chile morrón pueden poner un solo color pero bueno pero que no no que no que no lo que se va por el chile y Y ya está. Y ya está. Y ya está. La cebolla también igual en trozos pequeños. Digo, no tan pequeños, medianos. Listo. Hay que revolverlo para que se mezcle bien con los mariscos. Bien reportado de carnita va a ver el camarón y el camarón y parvo. Bueno, aquí en este paso, le ponemos la salsa de soya. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Listo. Así tiene que dar la salsa. Ahora, vamos a proceder a empacarlas. Bueno. Y ya está. 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 que nos vas a ofrecer ahora ya quedo listo la almohadita compadrito que chulada muy caliente por cierto que es lo que lleva camarón camarón espargo y eso eso que es el vapor de toda la verdura o que la mantequilla el jugo de la verdura ahí se mira el juguito de la vaca ya comí bien caliente ahí viejo salió bien buena la almohadita viejo bien bueno chileos ojalá puedan hacer esta receta de veras que no se van a arrepentir está muy muy deliciosa muy sabrosa nutritiva especial con una crudita eso que le gusta tomar entonces ánimo raza suscribirse denle like y vamos para adelante con los videos que siguen bien próximamente voy a hacer aviso un aguachile de camarón ahumado con mezquite abusados no? pónganse lieto porque hay bien la recetona ya voy a hacer callo de robalo y camarón en aguachile ahumado con mezquite a la parrilla pues abusados fuerte muy bueno y a in en 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 Gracias por ver el video.